Hola a todos, aquí de Les Lafiu, estamos aquí en Fórmula 1 2015, trayectoria, modo campeonato, como queráis llamarle, estamos aquí, episodio número 5 si no recuerdo mal, sí, quinta carrera, gran premio de España, vamos a continuar, y bueno, nos toca la clasificación, lógicamente, voy a comprobar que esté todo bien, 25, vale, y así de paso lo veis, vale, sí, está todo bien, y bueno, la verdad es que esta vez para no conducir tan mal como en Bahrein, pues he entrenado un poquito algunas carreras y bueno, pues no sé, me da mal el circuito, la verdad, así que nada, vamos a salir y a ver qué tal, si podemos hacer, si esta primera vuelta ya es buena, pues podría estar bien, la verdad, he estado practicando, no sé, más o menos, pero tampoco, tampoco mucho, tampoco os creáis que esto, he estado jugando mucho, aunque, un minuto, un minuto aquí, espero un minuto que, vale, va sin lag ya, línea de DRS, vale, vamos a empezar esta vuelta, es que a veces cuando le doy a grabar, va con lag, un poquito el juego, entonces, claro, tengo que pararlo, para la grabación, le vuelvo a dar, y entonces sí que va bien, casi se me olvida la enriquecida, que ya en la reta no lo tengo, vale, bien, clasificación en carrera rápida, sí que no lo he hecho, hostia, entró coladísimo, bueno, no pasa nada, bueno, sí pasa, pero bueno, he estado practicando en contrarreloj y carrera rápida, pero clasificación no he hecho, ahí he puesto la setima un poquito antes, contra volante, bueno, la vuelta no está siendo limpia, eso está claro, pero bueno, a ver, 25 o 2, me dan un logro, bueno, vamos a ver, voy a dar otra vuelta seguida, y vuelvo al box, 25 o 2, como veis, no está mal, 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 pero, creo que se puede mejorar un poquito, creo que podemos bajar a 24, bueno, y tanto, si Rayconen ha hecho un 23-4, pues vaya tiempazo, no me lo esperaba para nada, que Rayconen hiciera 23-4, 23-3, me esperaba que la pole fuera un 23 bajo, la verdad, de un Mercedes, vamos a ver, ahí ya se ha curado un poquito mal, está regular, la verdad, bastante regular, bien la chican, noveno Carlos Sainz, por detrás nuestra, a 24-2, no hemos mejorado, por muy poquita, así que nada, bueno, vamos a, eh, volver al garaje, aquí, está, no, no me vaya a confundir, mi botón, vale, y estoy octavo, eh, pues mira, está bastante bien, así que nada, voy a, voy a, voy a, voy a coger otro juego, voy a dar, una, no sé, unas y tal, dos vueltas, pero no mucho más, la verdad, eh, si pudiera dar una vuelta, mejor, pero, si la vuelta es muy, si la vuelta es muy mala, pues, nada, octavo, no está mal, eh, que conste que España en Codemasters, se me ha dado mal, eh, en el 2006, mira que me he tirado horas y horas y horas, y cientos y cientos de vueltas en este circuito, con el Renault de Alonso, en la Play 2, que por cierto, también tengo un juego para la Play 3, pero es que en Codemasters, no se me ha dado bien, la verdad, aunque tampoco se me ha dado mal, tampoco, pero no se me ha dado especialmente bien, a ver el primer sector, que chorradas dice el ingeniero, que no apure en las curvas, estoy en una vuelta de clasificación, si no quieres que vaya al límite ahora, un poco colado, uff, ahí la tierra, al límite, es que me he comido mucho el piano de la curva, y en la salida casi toco la tierra, la vuelta, ojo, no tiene mala pinta, considerando que no estoy mirando los parciales, la verdad, mira, 24-5, octavo, voy a dar otra vuelta, ¿por qué no ha servido para subir posición? Brutal el tiempo de Raikkonen, así de claro, ojo, ahora sí que he mirado el parcial, tres décimos, vamos mejorando, vale, no vamos mal, vale, bien, vuelta limpia de momento, si es que basta que lo diga, basta que lo diga, ahí hemos perdido todo el tiempo, y aquí ya está, fuera, fuera, pues nada, basta que yo diga, que basta que yo lo diga, para que pase, o sea, estaba siendo una vuelta muy limpia, y he dicho, he dicho y todo, estoy siendo una vuelta limpia, y justo va, y en la curva, pues, hago un contrabolante enorme, y pues nada, no se ha podido mejorar esta octava posición, así que, supongo que nos retiraremos, ya no quiero gastar más juegos de neumáticos, y pues bueno, 24-5, no es ni muy buena vuelta, ni muy mala vuelta, no está mal, el tiempo de Raikkonen, 23-4, 23-3, creo que ha hecho, es lo que más me sorprende de todo, la verdad, voy a ver, bueno, si me dejan claro, ahora, fijaos, 23-4, 23-3-9-9, yo pensaba que la poli, iba a andar entre estos tiempos, en los de, los de Rosberg y, y Hamilton, pero, la verdad es que no, Raikkonen ha hecho un vueltón increíble, Carlos, hay 25-5, una vuelta un segundo más lenta que la nuestra, lo cual está bien, y tampoco podíamos subir mucho más, 24-2, yo, 24-2, pues no, no creo que hubiera subido, aunque no lo hubiera liado en, al final, pero bueno, no está mal la posición, así que, nada, nos retiramos, y octavo, vale, vale, a ver si no salimos muy mal, madre mía, que mal salgo, que mal salgo, que mal salgo, por favor, nos pasa Sainz, bueno, bueno, recuperamos la posición, ojo que podemos recuperar la octava, no, o si, a lo mejor, me voy a tirar, uu, ha frenado muy pronto, eh, pues nada, recuperamos la octava, tenemos delante dos Williams, y a partir de aquí, pues no podemos hacer mucho más, la verdad, Williams, Ferrari, Mercedes, coches superiores a nosotros, sobre todo, con más velocidad punta, aunque creo que podemos tener un ritmo similar a ellos, pero claro, luego para adelantarles, y creo que, creo, y puedo, es otra cosa, la verdad, vale, ojo, he tenido que pegar un franazo ahí, porque si no veía que me lo comía, pero ojo, 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 que nos ponemos séptimos, adelantamos a botas, que probablemente nos pasará más adelante, con su velocidad, vamos a ver, el primer reto del circuito, está un poco lejos, si no me pasaría, y no sé si lo hará, bueno, 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 mirad masa, mirad botas como se acerca, masa también, como se acerca a Ricciardo, ojo, porque, bueno, en estas primeras vueltas veo un ritmo bastante bueno, no sé si es una impresión mía, si es un espejismo, qué es, pero yo el ritmo lo veo bueno, vale, se nos está escapando un poco ahora, y botas están más cerca, lo veo muy complicado ya, el simple hecho de mantener esta, esta séptima posición, que mal he cogido la chican, vaya dos tirones que me ha dado, los he salvado como he podido, bueno, nos pasa, nos pasa segurísimo, voy a meter al rebufo, pero ni de coña, con mucho puedo apurar, es lo único que podía hacer, y mira, me ha salido bien, pero por los pelos, me podía haber ido largo perfectamente, vale, Carlos Sainz creo que está décimo, o noveno, no sé, pero no está muy lejos, no está muy lejos, vale, Mase y Riquiardo, a ver, lo que digo casi siempre, nos conviene que se estorben entre ellos, y que podamos llegar, pero cuidado que también tenemos que vigilar a botas, que esa es otra, ahora hay DRS ya, y todo, antes había DRS, y nos ha pasado como un cohete, un avión a reacción, parecía, la verdad es que está bien, que Codemasters, haga esto de los motores, con potencia, pero creo que se le ha ido un poquito de las manos, sobre todo porque cuando coges tú el coche, cuando coges tú el Renault, el motor Renault, el motor Honda, te follan de una manera descomunal, hablando así, que es la verdad, pero si, cuando es la máquina, no, no, no es la misma diferencia de velocidad, ni de coña, ni de coña, lo noto yo, y no sé si los que jugaréis este juego, también lo notaréis, y ojo botas, que no quiero tener ningún toque, por favor, solo pido eso, solo pido no tener ningún toque, y ya está Sainz ahí, creo que hay bastante desgaste, efectivamente, es otra cosa que no me gusta nada, de este circuito, que hay mucho desgaste, y bastantes vueltas, o sea que voy a sufrir, voy a sufrir, voy a tener que estar muy concentrado, para, para mantener esta posición, más allá ha pasado a Riquiardo, Riquiardo sería más fácil de adelantar, lógicamente, pero es que no vamos a llegar, lo veo muy complicado, y más viendo la rapidez, en la que se desgastan los neumáticos, que ya empiezo a entrar coladísimo, en todas las curvas, porque no hay agarre, y en una de estas, me voy a ir a tomar por culo, por el sobreviraje, adiós, adiós, madre mía, madre mía, botas, donde vas chaval, ostras, ahí me comía mucho el piano, pero a ver si puedo, seguirle el ritmo, en las curvas, que es donde mejor voy, se le está encendiendo la luz de atrás, significa, creo que está ahorrando potencia, pero no así, y vuelta siete, tengo que parar, y es la cinco, tengo de res aquí, pero no me va a hacer mucho efecto, por no decir nada, y en la recta, si lo pillo, tampoco me va a hacer nada, si pillo el DRS, quiero decir, que debería hacerlo, vale, ahora bien la chican, ahora bien, sin sobreviraje, ni nada, y en el momento adecuado, mira, vuelta rápida personal, 26-1, vamos, 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 no corre, vamos, me ha abierto la puerta, de una forma, bestial, ostras, se me va el coche, vale, lo hemos adelantado, pero me ha abierto la forma, o sea, me ha abierto la puerta, de una forma, no sé hablar ya, no puedo hablar bien, y conducir bien a la vez, cuesta, aunque no lo parezca, y ahora, tiene toda la pinta, de que me va a volver, a devolver el adelantamiento, que me va a volver, a devolver, joder, que me pasa, que me pasa, por favor, que me pasa, porque no sé hablar, me va a devolver, el adelantamiento, coño, sé hablar, que frene fuerte, me dice, para qué, para bloquear, y desgastar más, los neumáticos, no le queda, nada de vida, mira, ha hecho bien, el último sector, y mira, Bota, se ha ido a box, así que ojo, tengo que hacer buena vuelta ahora, que no tengo a nadie por detrás, tengo a Sainz, pero, a una distancia bastante considerable, ahora tengo que hacer una buena vuelta, así que no voy a hablar mucho, la verdad, tengo que concentrarme, lo máximo, si la verdad, es que las ruedas, no dan para mucho más, estoy frenando bastante pronto, pues por eso, porque los neumáticos, no dan para mucho, también que tenía, el modo ahorro, para no tener que preocuparme, de la gasolina, y ahí me ha hecho, un sobreviraje, fijaos, más 0,68, no tengo que preocuparme, de la gasolina, la verdad, vale, ya no pongo ahorro, para que si total, ya tengo gasolina de sobra, por favor, que no pase nada, en las paradas, vale, no me viene nadie por detrás, ese coche, que no me afecte, por favor, solo pido eso, esa es masa, vale, menos mal, que el box de Forcindia, está ahí, vale, no me ha afectado, perfecto, por delante de botas, bien, Carlos Sainz primero, sin parar, delante de botas, pero con los neumáticos fríos, aunque bueno, le hemos sacado tiempo, a pesar de que va en modo ahorro, que si os soy sincero, no tenía ni idea, de que estaba ahorrando, ya me parecía, que iba muy sobrado, de combustible, de hecho, lo puse antes, me acuerdo, y se me olvidó quitarlo, debe ser de hablar, intentar conducir bien, que se me olvida, porque aunque parezca que, aunque parezca que es fácil, hacer todo a la vez, pero no, no es tanto, la verdad, no le es tanto, sin ir más lejos, ahí antes en la curva, esta rápida, que antes me sabía el nombre, pues he puesto la cuarta, como un retrasado, claro, estoy acostumbrado a bajar marcha, pero no había llegado a la sexta, entonces he puesto la cuarta, en vez de la quinta, la quinta ya la tenía, vale, bien la chican, bien la chican, la chican, la chican, la chican si la hago bien, me da oxígeno para recta, y eso me gusta la verdad, la Sainz sale por detrás nuestra, no cambió nada, estamos séptimos, nos pedían estar quintos, muy graciosillo, si se chocarán los dos de adelante, que ya no están cerca, más y riquiardo, pues mira, pero como no lo van a hacer, las comas están en buen estado, seguro que tienes un buen agarre en las próximas vueltas, ostras, que pasado he entrado, que pasado he entrado, y eso no me ha ayudado en nada, con todas las vueltas que quedan, madre mía, Sainz ya no está noveno, hay que hacer bien a esta chican, es importante, uff, que mal, bueno, he salido bien, pero he entrado mal, al fin y al cabo lo que encuentra, lo que encuentra más es la salida, pero bueno, podía haber entrado mejor, y ganar unas décimas más, mira, 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 qué diferencia brutal, hostia, me tocó, lo sabía, me tocó, viene Hulkenberg por detrás, ahora ya no es Bottas, otro motor Mercedes, es lo que me faltaba, pero bueno, peor que Williams, es que lo sabía, no me han sancionado de milagro, la verdad, pero es que madre mía, ha sido culpa mía, la verdad, porque pensaba que iba, he frenado tarde, como cuando lo adelanto, y pensaba que iba a frenar pronto, porque cuando los adelanto, frenan bastante pronto, pero no, él ha frenado tarde también, y digo, voy a girar, porque ha debido frenar más temprano que yo, y no está delante mía, pero cuando ya estaba girando, pues, he visto su alerón al lado de mi coche, y no he podido hacer nada, y lo único que he hecho, es hacer un contravolante, porque si no lo llego a hacer, podía haber hecho un trompo, bien la chica, estoy conduciendo bien ahora, no hay desgaste, vale, estamos séptimos, sí, pero se ha ido Hulk en ver a boxes, o alguien, no sé quién se ha ido, no me he fijado bien, pero bueno, ay, 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 qué mala trazada, que voy por fuera, me pasa, es que, me pasa, soy tonto, me pasa por no, por no atacar el primer piano, lo ataco muy poco, y luego, claro, pasa lo que pasa, a ver, voy a, voy a calmarme, porque aún quedan muchísimas vueltas, quedan bastantes vueltas, y si os soy sincero, se me está haciendo muy larga la carrera, muy, muy larga, muy larga, bueno, chicos, aquí quedan dos vueltas, vuelta 16, no sé qué ha pasado con Kiviat, porque de repente está Sainz detrás nuestra, y antes estaba Kiviat, no tengo ni idea, pero bueno, ahora me lo estoy tomando con algo de más calma, sin arriesgar en exceso, los neumáticos tampoco están para tirar cohetes, pero bueno, Sainz está bastante distancia, quedan dos vueltas, con lo cual no nos va a coger, y para estar yendo suave, en estas dos vueltas, tres, dos vueltas, más se me ha sacado, pues poquito, siete, siete, siete décimas, que bueno, no es bastante, pero en dos vueltas, y estoy yendo, pues bueno, sin arriesgar demasiado, ha habido una vuelta que, la he hecho muy bien, y pues no era mi intención arriesgar, pero lo ha hecho muy bien, y pues en su ritmo, no he perdido, ritmo con respecto a él, empezó la vuelta en diez segundos con tres, y acabo en diez con tres igualmente, así que nada, ahora vamos a entrar en la última vuelta, y la verdad es que, voy a decir una cosa, creo que esta carrera, me ha salvado una cosa, y es que el tercer sector a mí, lo hacía bien, y por eso aquí en la recta, aún tenía un poquito de distancia y de oxígeno, pero si no, madre mía, un segundo, bueno y real, porque ahora ha ido muy despacito, y sin arriesgar, además que los neumáticos, no tienen mucho agarre, o sea que última vuelta, 10% de combustible, queda una vuelta, como veis no va a haber problema de combustible, ni de nada, vale, vale, a este ritmo, nos va a sobrar combustible al final, así que podemos correr con una mezcla superior, durante un rato si hace falta, vale, pero no voy a, no voy a hacer eso básicamente, porque, o sea, no voy a poner enriquecido ahora, porque, bueno, derraparía, quizás, a la salida de las curvas, derraparía más el coche, y no quiero, sería una estupidez, esta vuelta, a pesar de no estar apretando, no la estoy indicando mal del todo, aunque tampoco es buena, lógicamente, Hamilton gana la carrera, y pues nada, nosotros no, 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 nos van a quedar unas cuantas curvas, esta, nos queda, por ahí, la verdad, si va, aquí no había chicana antes, si va a isreto, era una curva rápida, la curva 13, y pues bueno, la verdad es que me gustaba más como antes, pero bueno, cosas de germantil, que ya sabemos todos como es, bueno, quedamos séptimos, primer resultado así bueno, de la serie, de la temporada, Sainz octavo detrás nuestra, así que no está nada mal, Sainz seguiría yendo por delante, ya sabéis el motivo, ya sabéis, ah no, Sainz noveno, en días así, no hay quien le haga sombra al de Mercedes, desde luego, ha sido una carrera fantástica, y se nota que la afición la ha disfrutado al máximo, menudo fin de semana, les esperamos dentro de muy poco, con otro emocionante capítulo, de esta temporada de Fórmula 1, pues Sainz ha quedado noveno, dos puntos, no octavo al final, pero bueno, seguiría yendo por delante, ya sabéis la razón, aquí tendríamos siete puntos, Sainz, ¿dónde estaría? Estaría ahí con dos, pero realmente tiene más, y ya sabéis por qué, vale, no sé cuántos tendría, pero iría por delante nuestro, así que hay que ir bastante por remontar, así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dadle a like, nada más, sin parte que me despido, adiós.